Pero, estoy iniciando la fotografía, tengo 17 años, hay fotógrafos que tienen más experiencia que yo. ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a ganar dinero viendo personas que hacen un trabajo desde hace mucho más tiempo? Pues no. Para todos hay mercado fotográfico. ¿Acaso nosotros podemos adivinar cuántos fotógrafos hay en el mundo? Pues no. ¿Acaso nosotros conocíamos a todos los fotógrafos que nos encontramos en esta sala de esta tarde? Tampoco. Actualmente las redes sociales están atiborradas de fotos de fotógrafos aficionados, apasionados y profesionales. Y hoy más que nunca, gracias al avance de la tecnología que nos permite tomar fotos con celulares, con cámaras digitales, con tablets, cualquier persona que se ve una foto a Instagram, se pone una firma, ya es fotógrafo. Y todavía es más difícil resaltar por qué. Porque de repente no tenemos un estilo fotográfico marcado. Es algo que hacía referencia mi amigo Luis. ¿Lui, verdad? Bien. En un estilo fotográfico. Y esta tarde, precisamente, yo quería compartir seis consejos para desarrollar un estilo fotográfico. ¿Pero qué es un estilo fotográfico? Un estilo fotográfico es una marca personal. En otras palabras, es ese factor que va a permitir que una persona, posible cliente, identifique una fotografía como nuestra. ¿No? O también, este, prefiera nuestro trabajo en vez de otro fotógrafo. Porque si bien es cierto, algunas personas tienen una inclinación por un fotógrafo que saca unas fotografías en alta calidad, ¿no? Para impresiones grandes, hay otras que prefieren su trabajo en composición, su trabajo en encuadre, o de repente su trabajo en colorización. Y como las fotografías van a ser empresas en formatos más pequeños, tienen la posibilidad de contratar fotógrafos que no tengan un equipo tan avanzado, pero que sí les brinden el producto que ellos están buscando. Entonces, hay unos factores que debemos conocer antes de saber estos seis consejos. En primer lugar, las categorías de fotografía. Por ejemplo, ¿cuántos aquí hacen fotografía social o de bodas? A ver si levantan la mano. Uno, dos, tres. Bien. ¿Alguien está interesado en fotografía del paisaje? Bien. ¿En fotografía periodística? Perfecto. Como lo pueden notar, perdón, no todos estamos dirigidos al mismo rubro fotográfico. Entonces, esto es una ventaja. ¿Por qué? Porque de 100 fotógrafos, 30 hacen social, que 30 hagan moda, que 30 hagan fotografía periodística, el mercado se va abriendo cada vez más. Ya no son todos competencia de todos, sino están compitiendo entre grupos clasificados. Otro factor que debemos tener en cuenta son seis cositas, cinco perdón, que definen nuestro estilo. Por ejemplo, el sujeto, y esto está relacionado también con los géneros fotográficos. ¿A qué le tomas fotos? A niños, a parejas, a edificios o a paisajes. La composición. Hay personas que prefieren una composición minimalista, la menor cantidad de elementos, y eso agrada a algunas personas. Por otro lado, hay personas que recargan sus fotos, ¿no? Y eso no es tan mal, porque tener un estilo propio es necesario para poder saltar entre otros fotógrafos. Otro factor es la edición. Actualmente tenemos tecnología, los programas de retoque fotográfico, Photoshop, Lightroom, entre otros. Entonces, editas tus fotos, las retocas, retocas piel, manejas el color, le das color vintage, las pones a blanco y negro, o manejas el color según lo que tú deseas expresar, o simplemente las dejas tal como salieron de la cámara. Yo conozco particularmente fotógrafos de otros países, porque hay comunidades en Facebook, donde puedes socializar con gente de otros países, que te dicen, ¿pero por qué retocan las fotos? Déjalas de tal como salieron a la cámara. Si eres un fotógrafo profesional, no tienes por qué retocarlas. Sin embargo, es una ayuda. Yo personalmente, que estoy de diseño gráfico, a lo largo de mi carrera, va a ser necesario que yo utilice estas herramientas. Entonces, yo lo hago. Y hay muchos acá que también lo hacen. ¿Sí o no, chicos? ¿Cuántos retocan sus fotos en Photoshop? La mayoría. Bien. El último factor, no, dos últimos factores. La luz. Entonces, utilizamos luz natural. Cuando todos empezamos, utilizamos luz natural, obviamente, porque se nos hace complicado comprar flashes de repente. ¿No? Pero ya más adelante vemos la necesidad de utilizar ya luz artificial. Aunque, si bien es cierto, cuando se hace la toma de una plaza de noche, ya los postres que están iluminando a la gente que está ahí en luz artificial. Pero vamos un poco más a lo que es, por ejemplo, fotografía de personas, o en sesiones fotográficas. ¿Luz natural o luz artificial? Hay personas que prefieren la luz natural por sobre la luz artificial, porque precisamente le da ese aspecto más familiar, más acogedor. ¿No? Y el último es el formato. Sacas fotografías horizontales, verticales, cuadradas, o tal vez ninguna de las anteriores. Todos estos factores que acabo de mencionar van a definir nuestro estilo. Ahora bien, los seis consejos. El primero sería, identifica quién eres y por qué lo haces. Bien, no es necesario o no basta decir, me gusta la fotografía, cuando te preguntan por qué eres fotógrafo. O sea, porque me gusta no es una respuesta. A menos que sea solamente un pasatiempo. Si la fotografía verdaderamente es tu pasión, debes explicarte a ti mismo, de forma sincera, por qué lo estás haciendo. Qué te gusta fotografiar, qué son las cosas que te agradan y qué cosas no te agradan. Cuando empezamos, yo creo que todos, a pesar de que a algunos no nos guste hacer eventos, vamos a eventos porque necesitamos el dinero para adquirir los utensilios o los implementos para realizar en sí nuestro estilo. Yo particularmente no me gustan mucho los eventos. Me gusta más manejar, modelar mi fotografía. Yo me especializo en sesiones. Y si hago eventos es porque realmente a veces uno necesita el dinero. Pero uno debe ser sincero. Y en este punto es necesario ser honestos con nosotros. Si queremos realizar un buen trabajo, un trabajo con pasión, con una pasión determinada, una pasión que nos diga, no, yo hago fotografía de evento porque me encanta retratar a las personas, porque quiero congelar momentos inolvidables. Por eso lo hago. No porque me van a pagar posteriormente un dinero. Que muchas veces, como lo hacemos por paga, ya lo que nos pagan, eso recibimos. ¿Pues no? El segundo consejo sería, empezar por proyectos. Pueden ser proyectos personales, como lo comentaba Luigi, o proyectos por contratos. Me tocó hace como dos meses hacer una fotografía para un restaurante de Paita. Pero la señora justamente quería fotografías de Suyana. Creo que la señora era de acá. ¿No? Y en ese momento, pues, tuvimos que recorrer, yo junto a un compañero, Suyana, nos fuimos desde la plaza hasta el parque Volumnesic, hacer algunas fotos. Gracias a Dios las hicimos en la tarde porque, bueno, un atardecer nunca falta, nunca va mal. Hicimos esas fotos para ese restaurante en Paita. Las señoras le gustaron a ellos, gracias. Y eso me permitió a mí en ese momento conocer una forma de trabajo específicamente para paisajes al atardecer. ¿No? Condiciones de luz, la velocidad de obturación, el tiempo de exposición. Bueno, es lo mismo el ISO, ¿no? Que encuadres, porque es necesario siempre conocer composición. Es algo que yo recomiendo bastante estudiar sobre composición, regla de tercios, las diagonales, la proporción auria. Es algo que nos identifica mucho. Hay personas que no saben de composición, sin embargo, otros preferimos que una foto tenga un fundamento en composición, porque de repente la persona que le vas a entregar el trabajo te va a preguntar por qué. Y tú no vas a decir porque me pareció bien. Obviamente tienes que tener un fundamento para entregar tu trabajo.